Es el deber del avatar buscar la paz y mantenerla Él es el escogido y cada uno forja su leyenda Aire, agua, fuego y tierra Pero todo cambiaría cuando llegó la guerra El siguiente avatar es un niño llamado Hangun Nómada aire, monje que antes que la lucha prefiere la paz Más no soporto saber lo que es realidad El saber que es el avatar No quiero que lo separen de su mentor ni todos los demás La nación del fuego atacó y no se rendirán sin sudor Fueron masacrados los nómadas aire, todos sin compasión Pero el niño se escapó y una tormenta lo derrumbó Fue congelado, no lo hice ver, que 100 años aquí se pasó Fue encontrado por Soka y Katara Hermanos de la tribu del agua Descubren quién es él Ya la aventura marchan montados en Napa Jip Jip tocará viajar Y así empezará la leyenda de Hang Viajando, volando, recorriendo el mundo En el templo del aire del sur ven un escenario oscuro Cada verde, el monje y gacho de todos sus compañeros Despiertan en Hangun, un poder inmenso, fuerte y nuevo Hang lo va a ver con Kyoshi y esta le va a ayudar Mostrando el potencial real de un avatar La relación de Soka y Shuki sigue otro camino Y Katara entrenará su control con un pergamino Perseguidos por el príncipe Zuko y su tío Airo, auxiliados de su nación y por su honor Él va a atraparlo en la ciudad de Omashu Han-Pen y lea con Bumi, un amigo de la infancia que lo pone de inútil La cueva de los dos amantes Y a ti sus planes cambian, descazas recompensan, lo buscan y es preocupante Roca hablar con Roku para que le dé consejos En contra del lado de caras que los deja perplejos El mundo espiritual guarda ocultos, varios mensajes que reviven sus traumas Pero superarlos es clave Airo capturado, Zuko llega y rescatado Pero Hang es atrapado y sale nuevo un mascarado Que lo ayuda y lo salva, pero era Zuko en verdad Tampoco conectan, pero fue un momento fugaz En su pasado ha pasado pesados momentos malos Su infame padre ha pisado, su orgullo humillado y quemado Y le ha vuelto un obsesionado Del honor y hasta claro que no puede volver hasta que no cumpla lo pactado Hang domina bien el aire, pero todavía se embalde Debe aprender el agua, así que toca cambio de aires La tribu Agua del Norte se vira de acorde, pero hay caos Katara le enseña al maestro Pacu quién es de verdad Desde el horizonte suena el nombre del general Zhao Y Zuko descubre quién es su enemigo real Si se muere la luna se pierde el agua control Y al avatar solo le queda una opción El espíritu del mar destruye soldados y ataca Y lo calma la princesa Yue que sacrifica su alma No queda mucho camino y todavía hay aventuras La amenaza ahora es el señor del fuego Y la princesa Zula dominar los elementos Y hacerse más fuerte y así demostrar el poder De este Last Airbender Terral이�zки en el momento de los elementos En el pasado Buy a hacer el aire El de las anís Subtitulado